Pues ahí vemos, eh, a Luana ya preparada para entrar, como también veíamos preparada para entrar a Peristila Borja Moreno, así que también habrá cambio en el Atlético de Madrid. Sí, y vamos a ver quiénes son las jugadoras sustituidas en el conjunto local. No me he fijado bien el número, pero creo que es Paloma Fernández quien es la sustituida. Ya seguramente Luana pase a ocupar el frente de ataque. Sí, ya la vemos ahí colocada, como va a sacar, eh, no, conducir, eh, balón, fijar y pasar, o directamente filtrar un pase a segunda línea, pues complicado lo tienes, ¿no?, de poder... ¡Oh, gol, disparo de Valente, el balón que queda vivo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del español! ¿Quién nos lo iba a decir? Marca el equipo blanqueazul cuando quedan cinco minutos para que acabe el partido. Gol de la brasileña Luana de Lima, decíamos antes, debuta en el día de hoy, recogiendo ese rechazo, ha marcado Luana de Lima, y esta es la cara que se le queda a Ángel Villacampa. Fíjate, menudo zapatazo de Cristina Baudet, toca con la palma de la mano ahí, con la yema de los dedos, Andrea Paralota, balón alarguedo, queda vivo, marca Luana, y... ¿y ahora qué? Esto es el fútbol, Iván. Sí, sí. Como estábamos hace, creo que tres minutos... Tres minutos, es que...